¿Te gustan las baladas, pero también la diversión? Soy Noelia Calle y este 30 de septiembre regreso aquí a Rock and Peace a rendirle un merecido homenaje con músicos en vivo a la gran Yuri. Además me acompañarán la ternura de lo Chacaltana desde la voz Generaciones y el fuego de Emanuele con su tributo a Rafa. ¿Para suspirar? ¡Para bailar! A partir de las 7 de la noche te esperamos. A los que escriban al número, que voy a decir mi memoria es muy mala para los números, pero para las canciones sí, 997-255-420 es el número para que puedan adquirir sus entradas y los que escriban de parte de Cero Filtros van a tener un descuento muy especial para que puedan disfrutar y no se excusa el dinerito de no poder disfrutar de un show en vivo. Bueno, comenzamos rápidamente el programa. Y está con nosotros Fabiola Vargas, actriz, productora y fundadora de Butaca Film. Fabi, bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. A veces a ti por la invitación. Cuando leí un poquito tu historia me gustó mucho porque artista, sentimental, pues, ¿no? Está tu padre involucrado. Sí, también. Entonces, me gustaría que me cuentes y les cuentes un poquito en sus casas tu historia que puede motivar a más de uno. Sí, bueno, en realidad el hecho de que yo soy actriz me generó a crear una productora que justo con mi papá, ¿no? Se llama Butaca Film. Nosotros realizamos diferentes cosas, talleres de actuación, escuelas de formación actoral. Y el hecho de que, claro, todo el mundo dice, qué bonito, ¿no? Porque tu papá te apoya, es una empresa familiar. ¿Actor también tu papi actúa? Eso es lo más raro, que tampoco él es este empresario de sus otros negocios, pero no, no tiene nada que ver, solo me apoya por el hecho de que soy su hija, ¿no? Pero eso también, al inicio, cuando comenzó mi carrera, tampoco era todo maravilla, ¿no? Porque no quería, en realidad, que sea actriz. A ver, cuenta, ¿cuántos años tenías tú? O sea, yo comencé, o sea, yo siempre quería estudiar actuación, ya, yo lo tenía clara. Dije, terminando el colegio, quiero estudiar actuación, pero mi papá no, no hay forma que estudias actuación, te vas a morir de hambre. La clásica, la clásica. Y después, poco a poco, ya se fue dando cuenta, ¿no? Yo entré a un taller, después comencé a estudiar un poquito más, y dijo, oye, pero, o sea, porque me comenzaron a llamar algunas cosas. Dijo, oye, pero, bueno, puede ser, ¿no? Hay chamba, hay chamba. Y después, ya poco a poco, ya se fue dando cuenta, y ya formamos más adelante, en el 2020, la empresa, pues, ¿no? En pandemia todavía la formamos. En plena pandemia. Cuando no se podía salir. Sí, exacto. Y daban, exacto, daban talleres virtuales. Talleres virtuales, entrevistas, virtuales, ¿no? Todo virtual. ¿Qué enseñan? ¿Qué talleres hay dentro de la escuela? Bueno, sí, hay talleres, por ejemplo, tenemos dos formatos. Uno que son talleres cortos, y el otro que son ya la escuela de formación actoral. Los talleres cortos, si duran uno o dos meses, que es para niños, adolescentes, adultos, tenemos talleres de actuación, de impro, con grandes actores que tienen ya años. Como, por ejemplo, a ver, nombra a mis compañeros. Ramón García, Emil Rancosío, Andrea Luna, Giovanni Arce, Alonso Cano, Patricia Freysinete, me quedo todo el programa de acá dictándote, con más de 18 actores trabajamos. Qué maravilla. 18 actores que los hemos visto en cine, teatro, televisión, forman parte de este staff. Qué maravilla. ¿Dónde suceden estos talleres? ¿En dónde están ubicados? Estamos ubicados en Barranco, en Girón Martínez de Piñillos, 101, y ahí pasa todo. Los talleres, la escuela que te comentaba también, que es un poquito más larga ya, para personas que quieran dedicarse de manera profesional a la actuación, que dura un año y seis meses. Y precisamente, hablando de esta escuela de formación actoral, que tiene un año y seis meses de duración, tenemos un videíto, así es que acompáñenme. ¡Gracias! 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 O sea, ¿ya cuánto tiempo tienen con la escuela? La escuela, en realidad, o sea, con los talleres sí ya tres años, ¿no? Pero con la escuela, recién el año pasado, en el mes de noviembre, más o menos, le lanzamos. Entonces, esa es la tercera promoción que viene. En octubre, inician los chicos de la tercera promoción. ¿Qué fue, mujer, tú eres actriz? Sí. ¿Qué fue lo que no encontraste como actriz que te llevó a abrir la escuela? ¿O qué fue lo que estabas buscando que te lleva a abrir la escuela? Sí, eso justo también es un punto importante porque creo que, claro, no hay muchas escuelas que, o sea, que te enseñen diferentes cosas. Solo has enfocado en la actuación, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la escuela de nosotros aprendes locos y doblaje, aprendes impro, improvisación, actuación para la cámara, diferentes cosas que me hubieran gustado a mí llevar dentro de mi formación, ¿no? Que tuve que llevarlas, obviamente, pero aparte, paralelamente, en un taller, ¿no? En cambio, acá sí te damos la opción de que dentro de la malla tú puedas llevar esos cursos y, bueno, si es que te interesa más, ya puedas llevarlo por otro lado, más extenso. Pero eso es lo que yo estaba buscando, ¿no? Decía, ¿cómo no hay una escuela que me enseñe todo eso, no? Para que pueda desarrollarme. ¿Y qué te piden los alumnos? Por ejemplo, un chaibol, un chico súper adolescente, se mete al taller, ¿qué es lo que quiere hacer? Es que eso es complicado también porque muchos… ¿Quiere ir al teatro? ¿Quiere ir a la televisión? ¿Qué es lo que más percibes? Claro, lo que la gente casi quiere, llama y dice, este, quiero salir en la tele, ¿no? Quiero salir en la tele, ¿no? Quiero estar en la tele, sí, es lo que siempre dicen. Quiero ganar un montón de plata y estar ahí. Sí, tal cual, o sea, casi los adolescentes, por ejemplo, suelen, son pocos los que ellos toman la decisión de meterse, ¿no? Porque sus papás son los que, ay, pero mi hijito es, este, no sé, un poco retraído, les va a servir el taller de acción. Mentira, quiero que mi hijito me deje libre tres, cuatro horas al día, por eso lo llevan a veces. Sí, le preguntan a veces, pero asustan poquito, ¿no? Y por el día… Es que sí, es verdad, quieren descansar, por lo menos los fines de semana. Bueno, pero sí, por lo menos lo buscan, este, en un tono de descanso que hay total derecho, por lo menos invertir ese tiempo en algo que le va a sumar. Y para toda la vida, yo soy convencida de que pasar por la experiencia de un taller, al margen de que quieras o no quieras ser actor, te va a servir para toda la vida, porque estamos día a día en el escenario más grande que cualquier ser humano se puede enfrentar, que es el de la vida. Entonces, siempre vas a convivir con gente, te vas a enfrentar a un cliente, vas a estar en una situación incómoda y la impro te salva para todo. Claro, las habilidades blandas, ¿no? Trabajan esas habilidades blandas que no necesariamente tienes que ser actor o actriz para que puedas trabajarlas, ¿no? Si no, te sirven para la vida diaria, al momento de exponer, ¿no? Este, en realidad en todo, en todo. En una entrevista de chamba, qué sé yo. Claro. Pero tú ahorita estás en microteatro. Sí, estoy en una obra que se llama La historia de tu vida, con Pedro Lortegui, en el microteatro de piso 1, en Miraflores. ¿De qué va? ¿De qué va la obra? Bueno, trata de, mi persona que se llama Lea, es una chica que ha terminado con su pareja y trata de hacer lo que sea para recuperarlo. Uno de esos es buscar a la persona que escribe su vida, ¿no? Y le reclama que es... O sea, ¿es una tóxica o no? Es una tóxica, sí, es muy tóxica. Y bueno, trata de reescribir su vida, ¿no? Entonces, qué loco también la idea de que, te imaginas que tú puedas escribir tu vida, ¿no? Eso la gente sale por lo menos como que, ah, ¿qué haría, no? Si yo pudiera escribir. Claro, te hace pensar. Mucha gente se pregunta, pero hay quienes hemos pasado por la experiencia de estas micro obras de 15, 20 minutos. Sí. Hay quienes acuden a verla y hay quienes no las han visto porque piensan, ¿qué me pueden contar en 15, 20 minutos? Te prometo que se puede contar y mucho. Sí, por supuesto. La gente por lo menos sale feliz, ¿no? O sea, te saca ahí por lo menos 15 minutos y te deja pensando también. Aparte que te diviertes porque es una obra de comedia. Te diviertes un montón y aparte te deja pensando, ¿no? Por ejemplo, esa historia que te estoy contando, ¿no? De la historia de tu vida. Este... ¿Te imaginas escribir tu propia vida? No, me has agarrado fría y te cuento que si ahorita hacemos la pregunta en sus casas, también en sus casas podrían estar pensando. Si te dan la opción en este momento de agarrar un auge en blanco, un lápiz, un plumón con tintín de leble para que no lo puedas cambiar y que puedas en este momento diseñar 5 o 10 cosas que quisieras de aquí en adelante para tu vida, te quedarías un buen rato con el plumón en la mano. Claro, tienes que pensar, ¿no? ¿Qué cosa...? Imagínate, después ya no lo puedes cambiar, supongamos. Y aparte que algo que escribas puede traer una consecuencia. Claro, sí. ¿No? Qué difícil, ¿ah? Qué difícil. Bueno, pero ¿quiénes van más a microteatro? ¿Jóvenes, adultos? ¿Cuál es la tendencia ahorita? Sí, en realidad van jóvenes y adultos porque como caen jueves, viernes y sábado, a veces los jueves quieres romper un poquito más, ¿no? Con la semana. Dices, ya falta poquito para el viernes, entonces vas, te diviertes un poquito y ya los fines de semana te vas a, no sé, puedes hacer unas previas viendo una obra y luego te vas. Porque en estas microobras también el pretexto es el teatro, es un lobby social en el cual te puedes tomar un trago, compartir una chela, un vino, qué sé yo, y de repente te dan una llamada, entras a esta microobra con tu vaso, tu grupo de amigos, no hagas mucha chacota nomás, tienes que tener respeto al actor y punto. Este es en el caso de los jóvenes adultos, pero también tenemos un video de los talleres para niños. Acompáñenme. ¿Te gusta la actuación pero no sabes por dónde comenzar? Te cuento que en Butaca Film tenemos los mejores talleres. Contamos con talleres para niños, adolescentes y adultos de uno, dos o tres meses de duración. Están dirigidos por actores y actrices con amplia trayectoria en el cine, televisión y teatro. Estamos ubicados en Martínez de Pinillos, 101 Barranco. No busques más e inscríbete. Nos vemos en clase. Hay personas que, o sea, los papás, algunos quieren que si el niño sea como actor, ¿no? O esté en publicidad o algo y lo mete a un taller ya con un poquito más experiencia, ¿no? Y otros que sí quieren solo que les sirva para las habilidades blandas que es lo que hablábamos y un taller normal, ¿no? Que no tengan necesariamente una muestra final, ¿no? Esa presión, porque igual la muestra final siempre tiene un poco de presión. ¿No? Entonces, sí. Claro, no. Y además, como bien lo comentabas al principio, tienes un respaldo de un cartel maravilloso de actores que todos conocemos, de una formación sólida. Y demás está decir que lo que vayan a absorber en ese momento de duración del taller les va a servir siempre. Entonces, está buenazo. Me dijiste que las inscripciones ya están. Digamos, uno puede ahorita inscribirse. Sí, sí, por supuesto. Pueden ahí inscribirnos a nuestras redes sociales, seguro aparecerá abajo, como Butacafin. Y nos escriben para pedir información. Cada mes o cada dos meses abrimos los talleres. Son así consecutivos. Me dijiste que había un taller largo de un año, seis meses. Pero hay también talleres eventuales a los cuales yo pueda ir. Si de repente no tengo ahorita el tiempo para estar años, seis meses, puedo tomar un taller de impro, un taller de desarrollo personal, qué sé yo, un taller independiente. Claro, por supuesto, esa es la idea, ¿no? Que no necesariamente hay dos programas, por así decirlo, ¿no? Uno de largo y el otro de lo más corto. Perfecto. Entonces, sí. ¿Están ahorita en mente? ¿Estás ahorita produciendo alguna obra? Sí, también estoy produciendo una micro obra en Teatro de Barranco. Al frente nomás estamos. Es de Butaca y al frente es el Teatro de Barranco. Se está adueñando de toda la cuadra. Y atrás en España y atrás en España. También por todos lados estamos. Sí, la obra que se llama Picante para nuestro amor, que estamos con Pedro Pabllo, que también es un profesor de impro de Butaca y con Bernardo. Y estamos ahí en ensayos, se estrenan en octubre también. Entonces, sí, venimos con diferentes cosas ahí. ¿Cuántos años tienes? Puedo preguntarte. Sí, tengo 27. 27. Empezaste chica y es alucinante con qué ilusión puedes hablar del arte. ¿Alguien de tu familia está contigo en este proyecto también? Digamos, me dijiste que tu padre está contigo, pero él no es actor. ¿Tienes alguien de la familia que sea actor, actriz? No, puedes creerlo. Nadie, nadie. Yo siempre he preguntado, pero ¿de dónde habrán salido esas ganas de la actuación? Pero tu novio, tengo entendido, que ayuda también el muchacho. Claro, ayuda también. No, tampoco es actor, es enseñador, pero no, no. Bueno, pero es un punto importante lo que él hace porque hace la publicidad. Supongo, para la academia. ¿Cómo va la academia? Sí, o sea, para que felizmente en esos tres años la gente, hemos tenido buen apoyo por la gente, se han inscrito bastante en los talleres. Eso nos llevó a que podamos ya estar en otro local, más grande, abrir la escuela. Felizmente la gente sí ha tenido una buena recepción. Buenazo. Picante para nuestro amor, me decías, ¿no? Funciones 4, 11, 18 y 25 de octubre. Yo quiero ver un poquito de esta obra. A ver, si me lo permites, porque el nombre está medio... Me intriga. Picante para nuestro amor. Perdón, me equivoqué al inicio. Funciones 4, 11, 18 y 25 de octubre. Son solamente esas funciones, así es que aprovechen y vayan. ¿Hay alumnos? Ok, sí, hay alumnos, todo está muy bien, pero hay chamba. Eso es también lo que la gente pregunta y los papás sobre todo, ¿no? Cuando estudian un poquito más de la carrera, de manera más larga, dicen, pero ¿en qué puede trabajar? O sea, en realidad, sí, sí hay, tienes que buscar. Obviamente, el actor no puede quedarse sentado y esperar que lo llamen. Tienes que hacer diferentes cosas, ¿no? Que mi profesor siempre me decía, que nunca te encuentren esperando, sino que te agarran haciendo cosas. Entonces, eso es importante, ¿no? Que el actor tiene que buscar diferentes castings. Y aparte, generar sus propias cosas, ¿no? Bueno, ahora sonarles. El tema virtual también se hace un poquito más sencillo. Sí, sí. Uno tiene bastantes más herramientas que antes. Si bien es cierto, la pandemia trajo muchísimas cosas negativas, pero algo positivo trajo es que de pronto habían ventanas que no se nos había ocurrido nunca, que se podían abrir como una fuente generadora de trabajo. Lo que pasó en tu caso, que me cuentas que la escuela se abrió en plena pandemia. ¿Esa idea loca de quién fue? En realidad, los dos, de mi papá y mía, ¿no? Los dos estamos hablando y en realidad ya teníamos la idea de hacerlo antes de pandemia. Pero, pum, cayó la pandemia y dijimos, eso no nos va a parar igual, ¿no? Tenemos que comenzar, por lo menos un poco más lento, pero igual tenemos que comenzar. ¿Es ahora o nunca? Entonces ya, pucha, lo lanzamos nomás, ¿no? Y como actriz y promotora, ¿qué se necesita? ¿Qué es lo que de pronto podríamos pedir aprovechando la cámara? Bueno, en realidad que la gente también consuma un poquito más de teatro, ¿no? Porque sí está el hecho de que, pucha, no sé, puedo consumir una película, prefieren ir al cine o lo que está muy bien también que apoyen al resto de nuestros compañeros. Pero que también consuma un poquito más de teatro para que los actores tengan más trabajo en general, ¿no? Que haya más producción en general, de cine, de televisión, de teatro. Que haya un poquito más de esas ganas, ese gusto, ¿no? De ver. ¿Solo te quedas en el rubro de teatro o también por ahí te apasiona, te apasionaría hacer algo más, un cortometraje? Claro, no, sí, sí. Como actriz, sí, obviamente he hecho diferentes cosas. Y como butaca también es la meta, ¿no? Hacer otras cosas, una película, diferentes cosas, cortometraje, ¿no? Que todo suma, obviamente, y todo es bueno. Bueno, digamos, nuestra chamba, como actores, como actrices, si bien es cierto, no es tan sostenible. O sea, no es que nadie te dice que en todo el año, casos excepcionales, tengas chamba todo el año. Sin embargo, tú tienes que alquilar una sala y sí tienes que responder una mensualidad a esa sala. ¿Es muy cara alquilar una sala? Una sala de teatro a veces dependiendo, ¿no? A veces van por porcentaje, a veces tienes que pagar un fijo. ¿Y en la escuela? Claro, eso sí, tienes que hacer tus cálculos, no es que hablas por abrir, ¿no? Siempre tienes que hacer tus cálculos para ver cuánto es tu punto de quiebre, ¿no? Tu punto de equilibrio, todas esas cosas que sirven para antes de lanzarte a la piscina. Siempre, como es una empresa igual, tienes que ver todas esas cosas, analizarlo, ¿no? Porque dependiendo del lugar, tienes que ser tú mismo estratégico, ¿no? Depende del lugar, en Miraflores, un barranco, también el costo del alquiler. Bueno, entonces el mensaje final, pues, incentivar a la gente a que vayan al teatro, a que apoyen, porque además la van a pasar espectacular. Hay obras largas, que a veces uno dice, no dispongo de tiempo y tal, pero hay también muestras cortas, ¿no es cierto? Que uno puede ir sin duda. Bueno, mujer, muchísimas gracias, Fabi, por haber estado aquí con nosotros. Saludos al papi, al novio, sigan trabajando, todo en familia y a ver tu obra. Sí, muchas gracias, gracias por la invitación. Perfecto, gracias a ti, que te vaya increíble. Esta es tu casa como siempre. Pausa y regresamos.